Garantizar una atención de calidad es lo que siempre han perseguido las clínicas odontológicas de la Universidad Andrés Bello. Y por supuesto, esto implica también fortalecer las medidas de bioseguridad para el resguardo y tranquilidad de toda la comunidad. Sabemos lo importante que es evitar las instancias de contagio, pero también la importancia que tiene la salud bucal para la población. Es por ello que hemos reforzado la bioseguridad en todas nuestras sedes, Santiago, Viña y Concepción. Contamos con un sistema de renovación de aire centralizado en todos los edificios clínicos, lo que asegura protección contra virus y bacterias gracias a la circulación de aire nuevo en los espacios cerrados. Es por esto que los pacientes, alumnos, académicos y funcionarios que asisten a nuestras instalaciones pueden sentirse seguros de ingresar a las clínicas odontológicas de la Universidad Andrés Bello. Sonríe, te estamos esperando.